Gracias. 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 No salgas, no salgas. 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 No salgas, no salgas, no salgas. No salgas, no salgas. No salgas, no salgas, no salgas. no salgas, no salgas, no salgas. No salgas, no salgas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Apoye a Ivo! ¡Pau! ¡Vengo! 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 ¡Vamos, girás! ¡Vamos, girás! ¡Vamos, girás! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, girás! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, sigamos! ¡Vuelta! ¡Juego, lluego! ¡Vamos, girás! ¡Ata vuelta! ¡Girás, mirás! ¡Muy va la pelota! ¡Muy va la pelota! ¡Sigo! 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 ¡Luke! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Bravo! ¡Ahí va! Está bien, está bien. Escucha la Elsa ahí que te cambia. ¡Dale eh! Como vemos marca pegaditos ¡Dale! ¡Marca! Ahí va corta ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bienco Marquita! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos bien parados! ¡Dale! ¡Dale! ¡No pases de largo! ¡Vamos! ¡Dale vivo! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Dale, Ivo! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo! 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 ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Vamos marca de vuelta! ¡Luz! ¡Luz! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Bien, Marta! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡No te vuelta! 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 ¡Lo marca! ¡Vení, Vivo! ¡Sí, va! ¡Vení, Vivo! ¡Ya, acaba! ¡No te va bien! ¡Vale la línea, Vivo! ¡Ven aquí! ¡Está bien! ¡Ven de afuera! ¡Para! ¡Para! ¡Para, hertzta! ¡Bien! Dale, dale, dale. Haga presión, niña. Dale, dale. No hay que dejarle espacio. Viene... No puede patear ninguna mano. ¡Achamos bien, vamos! ¡sigamos hoy! No hay que hablar, cada... ¡Suscríbete! 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 ¡De vuelta ahora, eh! ¡Voy con tu pala! ¡Fuera! ¡Bauti! ¡Eh! ¡Eh! ¡De vuelta! ¡Voy con tu pala! ¡Apúyese! ¡Da la vuelta! ¡Empiénselo otra vez! ¡Empiénselo otra vez! ¡Voy con tu pala! ¡Voy con tu pala! ¡Voy con tu pala! ¡Eso! ¡Voy con tu pala! ¡Arco, si te abuso! ¡Sí! ¡Voy con tu pala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buense algo encima! ¡Así no me confunden! ¡No está sentado! ¡Si no, vense de la vuelta! ¿Voy? ¡Estoy! ¡Ale, Randa, eh! ¡Dale! ¡Sigamos igual! ¡Bien, Chueco! ¡Muy bien terminado! ¡Bien los dos! ¡Réganse! ¡Dale vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, ¿arriba a ti? ¡Está bien, agでしょう! ¡Muede, cuál. ¡Tú hasardle la marca! ¡Bien. ¡Bien, chueco! Arriba, vamos a ver que te llevan. Muy bien, soy Calonce. Ahí en el medio, quédate, Marta, vente allá. En el medio. Arco, arco. Bien, bien, carajo. Sí, no corre, se va a arrepentir. No mire de cuando te va a dar. ¡Va aquí! Dale, dale, dale. O a la línea. Sí, nada, buena, buena. Una vuelta, está ahí. Está ahí, la idea. Adentro, adentro. Un poco más afuera y le queda a ver. Dos, tres movimientos y busquemos filtrar. Bueno, Tommy, bueno. No, 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 no. Una vuelta más. Acá, eso, ahora sí. Ahora sí. Acá, ahí está. No, 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 no. Vamos a ver ya. Vamos a ver la salida ya. Cambiar, 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 cambiar. Ya, acá, ven. Eso, eso. Tillo, seguí. Largo, larga, si no te ves. Seguí, seguí. Seguí, que viene pelotazo. Seguí. Arriba, bauti. Es un ojo. El carajo. Cuéntame. 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 Liz, cuálini. Cuéntame. Cuéntame, Cuéntame. 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 Ahí arriba, ahí arriba Marta No, ya, háblese Vos al medio entonces Dale, no, no, no Sí, 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 sí Al lado Marta Tenés marca, Bauti Marta, Marta Dale Marta, hasta acá ¿Qué pasa Marta? ¿Qué pasa Marta? Está bien, está bien, dale Llega el otro lado La salida todavía, dale ¿Qué pasa? Acá está el radito Eso, ahora sí Ahora sí No, 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 Tommy, vení Dale, si querés Dejalo venir Dejalo venir Se ha encontrado Sí, seguilo, seguilo Ahora sí, bauta más cerca Ahora sí, bauta más cerca Dale, dale Ahí, ahí está Ahí, seguilo, eh Cerca, cerca, bauta Perfecto, perfecto Dale, dale Dale, dale, ahí Dale, dale, ahí Dale, dale, ahí está El 7, el 7 atrás Tuyo 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 Bien, abajo La marcha, marca, dale Ahí está Ahí, ahí ¡Tranquilo! ¡Buenos! ¡La línea afuera! ¡Dale! ¡Chico con 5- dale! ¡Fujo, two! ¡Amundo! ¡Jede, dede! Una nada. Cuéntame un poco. Cuatro. 4 Y en apoyo a Marcos Para adelante Juega la Hocha 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 Está bien, la había marcado Pensé que sabía Oliva, línea, línea Vígame no, no te quiero no, no te quiero no agargas la bocha cuando la haremos cuando lo ponemos es la diferencia no, no marta cerrata en medio, que viene con la pelota venga, venga, venga no te hablo no te hablo cuando bonza cambia no si bonza no te cambia, seguilo No hace falta esto ¡Viva moviendo! ¡Va y top! Perdón, no, pero tengo la marca ¿Quién te suelto? ¿Está? ¿Dónde cae? Vale Ahí va, ¿eh? No, está ahí uno con uno Sí, sí, sí Acá, izquierda, izquierda Ahí va, ahí va Bien, salí Salí Hola Bueno Tranquilo, tranquilo, vamos ¿No está arriba? ¿Se acomodamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, ahí Bien, Irlanda, bien, bien, bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.